Ha aclarado que el Ayuntamiento ha pagado en total 36.000 euros por la promoción del municipio dentro del certamen de belleza y que la cesión del Teatro Circo se realizó por primera vez en la historia del Ayuntamiento de manera regularizada a través de un convenio. Porque hay que hablar de la poca vergüenza, de la poca vergüenza de Pepa Ferrando y de Mónica Lorente que han dejado el Ayuntamiento en ropa interior con una deuda a proveedores de más de 17 millones de euros. Debido sobre todo y especialmente al derroche y al gasto sin control y sin justificar de personajes como Pepa Ferrando. Una señora que no distingue el bien del mal. Y eso en medicina legal tiene un nombre. Pepa Ferrando no distingue el bien del mal. Por eso la utilizan para decir la cantidad de barbaridades que ayer dijo Pepa Ferrando. Yo no sé si el problema que tiene Pepa Ferrando es con el certamen de Miss Intercontinental en sí, con la gestión que se ha realizado por la empresa organizadora, que es una empresa privada, o por el gasto que el Ayuntamiento ha hecho para promocionar la ciudad de Orihuela. El Ayuntamiento de Orihuela ha hecho un gasto que está exactamente en la cantidad de 36.140 euros para promocionar la ciudad de Orihuela. No para subvencionar a ninguna empresa, no para favorecer ningún certamen y no, por supuesto, para beneficiar a la empresa de ningún hermano del que les habla. Desde luego, si los éxitos Pepa Ferrando los mide por la asistencia de público, entiendo que ella tenga una especial obsesión con la familia Mancebo. Porque este, recordemos, es el éxito de Pepa Ferrando en Recordemos la Conferencia de Ciudades Históricas del Mediterráneo. Esto es como ella valora un éxito. Esto, esta asistencia al Teatro Circo nos costó a todos los ciudadanos, para comparar el gasto y que todos sepamos si un gasto es justificado o no es justificado, esto nos costó a todos los ciudadanos 30.610 euros. Pepa Ferrando ayer manifestó que nunca se había hecho o que no se había hecho contrato para el uso del Teatro Circo y que gracias a las denuncias y a la labor de Pepa Ferrando se había realizado. Hay que matizar para que todos los que nos ven y nos escuchan lo sepan. Antes sí que no se había hecho en ningún caso este tipo de contratos de arrendamiento del Teatro Circo. Precisamente ha sido en este certamen cuando se ha hecho. De igual modo que para la aprobación del gasto, un gasto que no supera los mínimos para el contrato menor, se ha realizado por parte de la concejalía la correspondiente propuesta, informe jurídico, retención de crédito y, por supuesto, contrato menor. La señora Ferrando ha dicho que Pedro Mancebo se ha dedicado a llamar a empresarios para que patrocinen el evento. Si manifiesta eso, lo que tiene que hacer es demostrarlo y demostrar a qué empresarios ha llamado Pedro Mancebo para que patrocinen el evento. Pedro Mancebo no ha llamado a nadie y Pedro Mancebo no ha patrocinado ningún evento. Pedro Mancebo ha utilizado un certamen internacional organizado por una empresa privada para promocionar la ciudad de Orihuela, el nombre de Orihuela y la marca de Orihuela, nuestro patrimonio y nuestra cultura. Desde luego, la crítica por parte de Pepa Ferrando al hecho de que la web municipal no da cuenta de este evento, pues nos da un poco también la idea y la medida de cómo se ha gestionado hasta ahora lo público. La web del ayuntamiento no se dedica a anunciar eventos organizados por empresas privadas, en los cuales el ayuntamiento no participa. Por supuesto, Pepa vuelve a confundir, Pepa Ferrando vuelve a confundir lo público con lo privado. Mancebo responsabiliza directamente a la ex responsable del área de turismo de la situación de las arcas municipales, tras cuatro años de derroche y despilfarro en materia de publicidad y promoción. Porque tengan algunos datos y que comparen la justificación de gasto alguno, como digo, el gasto de esa emisión de un vídeo promocional de Orihuela en un certamen internacional de belleza va a costar al ayuntamiento, a la consejera de turismo, 36.140 euros. Solamente la publicidad, las facturas que hemos conseguido encontrar esta mañana de publicidad, de saborear, un certamen que no tuvo ninguna repercusión a ningún nivel, solamente la publicidad supera los 55.000 euros. Con publicidad en televisión española por importe de 8.000 euros, publicidad en ropa deportiva por importe de 2.131 euros, gráficas y empresas gráficas por importe de 13.227 euros, desayunos en teatro circo por importe de 2.685 euros, y por supuesto las comidas, comidas por importe de más de 38.000 euros. La señora Ferrando proyecta sus fracasos en el nuevo equipo de gobierno. Entonces lo que debe hacer, insisto, la señora Ferrando mañana, es públicamente pedir disculpas, pedir disculpas a personas particulares que nada tienen que ver con el ayuntamiento, y que no quieren tener nada que ver con el ayuntamiento, y después dejar su acta de concejal y marcharse. Eso es lo que debe hacer Pepa Ferrando, si tiene un mínimo de decencia política y si tiene un mínimo de altura moral. Asegura que al contrario de lo que ocurría en la anterior legislatura, desde el equipo de gobierno no se beneficia a nadie, y ha recordado que tanto Ferrando como Lorente, sí están imputadas en casos de corrupción. Hablar de que se gestiona para beneficiar a una determinada familia, me parece que sobrepasa el límite de aquello a lo que un político puede entrar a criticar. Desde luego aquí, únicamente hay que aclarar que no se gestiona ni se realizan políticas para favorecer a empresas, a familias ni a fines. Y quiero recordar que la única persona que ahora mismo está imputada e implicada en un caso de corrupción por realizar una obra sin tener contrato es el cuñado de Pepa Ferrando, marido de su hermana Mariloli. Hay que aclarar que quien está imputada por consentir estas prácticas es la alcaldesa, antigua alcaldesa, Mónica Lorente. Si hay cómplices de unas prácticas políticas corruptas, no es nadie del equipo de gobierno, por mucho que a la señora Ferrando le moleste que el alcalde es más rojo que verde, pero es el alcalde y desde luego tiene la firme y decidida voluntad de que en este ayuntamiento no se malgaste, se derroche y, por supuesto, que no se favorezca ni a empresas, ni a familias, ni a amigos. Ayer la señora Ferrando hizo una apología de la mentira y una cantidad de barbaridades que vamos a pasar a detallar y vamos a empezar a desmentir, porque a Pepa Ferrando hay que desenmascararla. A Pepa Ferrando hay que aclararle que la cabeza está y sirve para algo más que criar pelo, que las manos están para algo más que para gesticular y para derrochar a manos llenas y, por supuesto, que la boca está para algo más que para mentir, decir tonterías y abrir un ventilador para que a todos nos salpique la porquería que ha dejado el anterior equipo de gobierno.